hola amigos bueno este es un un vídeo de una estrategia que les quiero compartir es esta es una estrategia está muy buena claro que al pesar de esta estrategia ser muy buena ser muy bastante exacta eso no quiere decir que la estrategia la estrategia va a ser sola o o no vaya a fallar porque ustedes saben cuando el mercado está volátil cuando hay noticias y muchos factores que que determinan el movimiento del mercado pues la estrategia por lo mucho que tengamos una estrategia buena vamos a tener algunos fracasos pero cuando el mercado está en un en un buen movimiento está normal pues esa estrategia ahí sí dirían los que es bastante exacta bueno como como están viendo en las líneas cuando cuando se nos cruza está estos puntos nos cruzan la media esta línea entrecortada pues decimos que es una una entrada al alza y acá arriba que podemos ver a corría pues podemos ver un creen con unas líneas que cuando termina por encima de esta línea roja es una entrada a la baja vamos a ver aquí aquí ya terminó primero ya nos da aquí pero mire como no termina no acaba de terminar por abajo de del creen de la línea roja entonces está así esta termina por abajo y vemos que aquí hace un retroceso y nos damos cuenta que ya hace el cruce entonces invertimos aquí en esta que ya está el cruce y se va a la baja acá nos damos nos damos cuenta que hace lo mismo que comienza esta subir aquí se posiciona por encima esperamos que la vela termine por arriba a la alza entonces esos son los requisitos los requisitos para poder hacer una operación como ven para poder hacer una operación esos son los requisitos que tenemos que tomar en cuenta y como les repito de nuevo esta estrategia va a ser gratis yo les voy a dejar ahí para que me la pidan comenten en el blog pidan mela en el blog me dejan su correo y les envío este totalmente gratis totalmente gratis la estrategia pueden compartirla en sus redes sociales para que la gente que la necesite la pueda la pueda también adquirir totalmente gratis y no haya especulaciones de ventas ni de nada por el estilo como les digo los requisitos son estos por encima con los puntos blancos termina por encima del del creen de la media 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 móvil roja mejor dicho que termine por encima de la media móvil roja ya sería una señal a 5 y y ya está sería suficiente más detalles les voy a dejar en el como les digo en el en el blog le voy a dejar la dirección y ustedes pues me la pueden pedir muchas gracias y ahora vamos a ver si hacemos unos ejemplos a ver cómo nos va vamos a poner ahí para que ustedes vean los movimientos por qué hago esto bueno algunos me han preguntado que por qué pongo una pantalla en un lado y otra pantalla en otro pues prácticamente lo hago para que ustedes vean que tanto el metacrader como y cubo van con el mismo movimiento que no no hay manipulación de movimientos ni del mercado ni de nada entonces para eso es el el este lo que yo hago bueno en el z de parece que va a ser esperemos también hasta aquí como ven aquí aquí lo que tenemos que esperar es que se nos salgan los puntos rojos y nos cruce aquí y acá también nos salga tanto la flecha y se nos cruce la vela por aquí para poder hacer una inversión a la baja miren miren usd yen ya nos ha dado señal vamos a ver usd yen nos ha dado señal nos ha dado una señal justamente aquí como ustedes ven aquí en esto ya ya se cruzó por encima como ven de la de la media móvil y lo que yo voy a hacer a este retroceso me voy a aprovechar de él para invertir al alza cinco minutos y me aprovecho del retroceso siempre siempre como digo siempre cada ruptura de siempre he dicho y les digo que cada ruptura de soporte o de resistencia lo que va a ser el precio es quererse recuperar por eso es esta vela porque este al ver es esta ruptura de de resistencia pues ha venido a empujar queriéndose recuperar de esa ruptura para llegarle a un nivel a un nivel estable donde estaba pero como ven cuando ya se forma la ruptura aunque quieran recuperarlo el precio siempre va a seguir al alza como están viendo aquí por eso es muy importante es muy importante como he dicho en en algunas ocasiones que cuando invertimos siguiendo el mercado si nos da una señal aquí al alza hacerla tres minutos o hasta aquí a tres minutos o hasta aquí a tres minutos entonces es porque estamos haciendo seguimiento del mercado estamos operando siguiendo el mercado pero cuando hacemos en ruptura como aquí como aquí cuando hacemos en ruptura es más aconsejable hacer operaciones a cinco minutos bueno porque es la simple y sencilla razón porque al haber una ruptura el precio va a querer recuperarse y no sabemos muy bien si va a ser una vela bajista o dos velas bajista entonces tenemos si nos hace dos velas bajistas nosotros tenemos la tenemos tres minutos son que son tres velas para que se recupere desde abajo que está se recupere y suba vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando cuando haya una ruptura como vemos aquí aquí ha habido una ruptura ustedes miren aquí ha habido una ruptura aquí ha habido una una vela roja pero aquí haya intentado recuperarse entonces a eso es lo que yo me me refiero que siempre intenta recuperarse el mercado entonces si nosotros hacemos a tres minutos digamos que aquí hacemos una operación a tres minutos un minuto dos y no sabemos si va a intentar aquí con otra pequeña o va a quedar un doji y nosotros podamos perder la operación entonces si hacemos a cinco minutos sería una vela dos tres cuatro o cinco y llegábamos acá abajo entonces tenemos todo todo el tiempo para poder uno este para poderse desarrollar la operación normalmente entonces como les digo ese es eso es bueno es mis recomendaciones si ustedes desean este tomarlas las toman o si no pues ustedes tengan su método de su método de operar su método de hacer las inversiones yo simplemente recomiendo eso recomiendo que en ruptura tanto de soporte resistencia ponerle cinco y en seguimiento del mercado y operaciones de seguimiento ponerle pues uno un minuto va a ponerle tres minutos miren desencuentra yo operé aquí uno dos tres cuatro este sería el último minuto pero qué es lo que pasa que me equivoqué de reloj y le puse el último reloj que era de seis minutos como ser esta sería el último y sería ganada ya en cinco minutos bueno señores como ven la hemos ganado la hemos ganado bien nos aprovechamos de este de estos recrocesos la cogimos muy bien y la ganamos con bastante facilidad es una operación que tenemos ganada y bien ganada y como les digo es que es va a ser gratis va a ser gratis me la piden en en este me la piden en el blog me dejan un comentario y me la piden me dejan su correo o lo que tenga como como deseen que les quiere enviar por correo por algo saco parte pues les envío no más es gratis es totalmente gratis si encontramos algo se aparece que aquí vamos a tener una es en el seta de usb vamos a ver ya está a la baja está miren por qué porque ya esto este punto ya está por debajo no salió la flecha esta vela es una vela que y terminó por debajo del tren debajo de la media móvil roja e incluso y ese sido y fue una buena señal para invertir bueno como ven ya estamos en el último minuto y bueno he hecho dos hemos hecho dos operaciones ganadas dándonos cuenta y explicando cómo hay que cogerla las señales que tenemos que tomar en cuenta e incluso aquí como ven aquí también nos concidió con este si se dan cuenta también nos concidió con este con el oscilador asombroso si ustedes desean ver la configuración ahí está si desean ver cómo se cómo es la configuración que está acá como ven ya la hemos ganado si ustedes desean ver cómo es la configuración de aquí pues ustedes ven tengo una sma de 8 un el oscilador asombroso de 5 con de 100 con 5 y una ema de 100 esta es la configuración que yo tengo en ico opción si acaso alguien pregunta y pero bueno más como les digo me fijo me fijo más en esto pues vamos a ver si tenemos aquí en dólar euro dólar euro dólar vamos a ver euro dólar a ver si nos hace como ven como les dije al principio y me gusta poner las dos así para que ustedes vean que los movimientos son iguales tanto de del metacrader como de ico opción y así ya anular esas preguntas que tal vez está el mercado manipulado o que se puso en algo aparte o algo así preguntas de esas que la gente suele preguntar no a veces por curiosidad o no sé por qué pero para eso es que yo la pongo ahí entonces para que se vean los movimientos y vean que no es nada que son los movimientos no es nada de clampa ni nada que son los movimientos iguales parece que éste nos va a dar una señal bajista mejor aquí en rompimiento tendrá que darnos una señal bajista podemos hacer una operación de tres minutos ya siguiendo el mercado porque está el mercado ya bajista que ha estado al cista y aquí ha cambiado a bajista vamos a ver bueno ahora por qué por qué hice esta operación les voy a explicar un poco tu operación la hice porque el mercado aquí ya cambiaba bajista esto me indicó solo un retroceso ven ven que está esta ema roja está por debajo no está por debajo entonces nos quiere decir que el mercado está por arriba y que es una tendencia al cista aquí se puso la media móvil por encima y el creen por debajo y el precio está por debajo entonces que lo que creo que no es que lo que nos quiso decir que el mercado está en tendencia bajista entonces como aquí es un cambio de tendencia ya ganamos esta digamos que le hemos hecho y ya ganamos no aquí este fue un retroceso esta vela miren a que es una vela de decisión no terminó de subir hasta arriba hasta llegar a romper la media móvil roja entonces como no terminó hasta llegar a romper la media móvil roja entonces esperamos esta vela que nos cruce el creen y invertimos tres minutos ya sabe que siguiendo el mercado con operaciones de tres minutos es suficiente cuando es de ruptura son cinco minutos bueno ese es mi consejo ustedes le pueden poner aunque sea un minuto dos como les vaya mejor pero ese es mi consejo y con esta serían crees que hemos hemos hecho y estaría muy bien no vamos a dejarle que sigue el curso y vamos a ver si encontramos alguna operación para lo que es este forest usd gem vamos a forest a ver si encontramos en forest es una estrategia que en verdad vale la pena que que la que la utilicen que la bueno que el que la estén practicando al principio vamos a ver si termina por encima ya saben que nosotros podemos hacer una operación mientras tanto ya se va a acabar euro usd como ven euro dólar o euro usd como lo quieras decir y ya la tenemos ganadora prácticamente y con estas serían tres operaciones una siguiendo el mercado y dos en ruptura creo este les aconsejo que vean todo el vídeo que vean los consejos y todo para poder hacer una buena buenas encradas bueno ganada como ven entonces vamos ahora a esta a ver si podemos hacerla a la operación de forest tres miren como ven terminó por encima está por encima vamos a ver cien dólares vamos a ahí vamos a invertir ahí y vamos a dejarle un momento a ver dónde vamos porque invertimos ahí bueno como ven aquí ya está haciendo el cambio ya está la bola blanca está mostrándose esta vela ya está por encima de de la de la media móvil roja e incluso del tren entonces decimos que es una operación alza que va a ser un cambio de tendencia no ha estado con tendencia bajista y va a ser un cambio a alcista bueno como vemos la de forest ya llevamos el 3% de ganancia y como nos damos cuenta esto se nos cumple se nos cumple todo cuando el mercado ya les digo está bien se nos cumple todo ya saben que que un 5 un 10 por ciento es bueno para forest y bueno eso es todo amigos hemos hecho tres de binarias y esta de forest y como ven va subiendo incluso si la la terminamos en un 3% podría ser ya una una señal exitosa vamos a esperar un momento y ya cortaremos el vídeo para que no se haga muy muy este muy largo bueno amigos los voy a dejar ahí voy a seguir con la operación ustedes saben que las operaciones de forest suelen demorar un poco más bueno tenemos ganancia ya del 4% un poco más del 4% y va por los a llegar a los 5% entonces les dejo muchas gracias y hasta la próxima ya saben me pueden me pueden pueden comentar compartir el el vídeo y bueno y me la piden no más por por mi blog y yo les enviaré a su correo la la estrategia muchas gracias y hasta la próxima no 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 no